En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Nuestra Señora del Carmen Oh Virgen María, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten Tu sagrado escapulario. Te suplico por lo que Su Majestad te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Me alcances de Tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades y el consuelo de mis aflicciones, si conviene para Su mayor gloria y honra y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de Tu intercesión poderosa y quisiera tener el Espíritu de todos los ángeles, santos y justos, para alabarte dignamente. Y así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano en Cristo y María, si te gustó el video, te pido que le des me gusta y suscríbete a mi canal. Deja tu pedido de oración y tu comentario para que pidamos al Señor por tus necesidades. Agradezco a todos los hermanos que se han suscrito al canal, que Dios derrame abundante bendiciones y rezamos unos por otros en estos tiempos que vivimos de nuestra santa iglesia, en la cual los católicos tenemos que estar fuertemente unidos en la fe y en la oración. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén. Amén.